Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos a lo que está pasando con Antonio Montero Ya sabéis que Antonio actualmente trabaja en el programa de Sandra Barneda en la tarde en Así es la Vida Y está ahora mismo viral en redes sociales por culpa de un comentario que han catalogado las personas de Machista Hablando del tema de los Beckham, de un documental que han grabado Y hablando de las infidelidades continuas que ha tenido David Beckham con su mujer Con la antigua Spice Girls, pues resulta que salió el tema de como la antigua persona que cuidaba de los hijos Había sido una de esas novias, como otra modelo española también había tenido un affair con David Beckham Que era Esther Cañadas, y bueno empezó a decir después de como ellas rentabilizaron todo el negocio Sobre todo la que era asistenta de los críos, que llegó a ganar hasta 3 millones de euros, se hizo rica Y como también recuerdo el momento de Ana Obregón que fue llamada algo así como vieja geriátrica o no sé qué Por parte de la Spice Girls Y básicamente el comentario de Montero contando todo esto Es que las mujeres siempre son las que más daño hacen Y las que más daño se hacen entre ellas, ¿no? Un comentario que no gustó nada de Sandra Barneda Y un comentario que están cogiendo muchos enredes para atacar Pero es una cosa que yo creo que todo el mundo habla y comenta, ¿no? Que a veces las mujeres entre sí mismas no se perdonan Me gustaría comentar y preguntar a vosotros ¿Pensáis lo mismo que Antonio Montero? ¿Tiene razón la gente para criticarlo tanto? Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme, chao chao ¿Tiene razón la gente para criticarlo tanto?